Del visionario director Tim Burton. Digo, del escritor Tim Burton. Emmm, ¿música y letra de Tim Burton? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hizo? El extraño mundo de Jack por Tim Burton. Disfrázate para la clásica película festiva, repleta de increíbles animaciones, maravillosas canciones e imágenes de pesadilla, que hace que todos los niños emos se sientan únicos y especiales, sin importar que todos aman la misma película. Viaja a el bosque mágico, en donde dentro de cada árbol vive un mundo dedicado a cada día festivo, excepto el de los judíos, y descubre la ciudad de Halloween, una tierra que existe solo para festejar un solo día cada año. Y el resto del año ensayan su gran baile, creo. Conoce a Jack, el rey de las calabazas, un anórexico hombre esqueleto. Cuando se cansa de su vida de fama y fortuna, se va por una gran aventura para apropiarse de otras culturas. Logrando secuestrar la Navidad. Traumatizar a los niños. Y dejando que un demonio se trague a Santa Claus. Esto es lo que sucede cuando remueves a Jesús de la Navidad. Vive el fantástico romance desde otro punto de vista. Entre Jack y su primer amor gótico, Sally. Una linda suicida que gusta de descoserse sus extremidades y envenenar a su padre para salir por las noches. Ella se obsesiona con meterse en los huesos de Jack, sin importar que él nunca escucha ninguna de sus palabras. Hasta que de repente se enamoran. ¿Y viven felices por siempre? ¿El fin? En serio, la película es solo de una hora. En realidad es muy simple. Así que disfruta de esta película corta pero buena, que lanzó un completo género de películas de extrañas animaciones para niños. Lo cual recordamos solo por su genial música. Con canciones inolvidables como... La... ¿Es esta canción de Halloween o de Navidad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto un flujo de Navidad? ¿Qué es esto? ¿Entonces por qué el esponjillo de la esponjilla? ¿Qué es esto? Como gremlins o diehard. Es un tipo de dos cosas. ¡Ey, solo pica una y comenta! ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto Halloween? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Y la clásica de mantenemos a Hot Topic en el negocio? Boys and girls of every age Wouldn't you like to shop so much strange? Timber tin and black lipstick When you shop at Hot Topic This is Hot Topic This is Hot Topic Act across from the soon-bass pot This is Hot Topic Making money out of her team Swing it down Have your parents ring? What the f***? Funko Pops Come and take a break Spend your cash at Hot Topic I am the one cashing in on nerd crap Hot Topic I am the one selling Deadpool goodies Anime shirts and Doctor Who goodies To the arithmetic Protagonizan Slenderman Elena Algodón Carter Un político de dos caras Ah, ya entendí lo que quisieron decir Hombre Pato ¿Recuerdan al Hombre Pato? Rudolph, el reno de la nariz muerta Y la malvada ropa sucia ¿Una historia de Navidad? Esa escena fue terrorífica Pero aunque sea sabemos que con la luz negra No hubo ADN en Santa Claus Ya no tengo que ver películas de crimen Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español No olvides dejar tu comentario Con alguna frase que quieras que diga Con mi épica voz Es Naruto Soy tan épico Que no sé qué decir Saludos Chile Soy tan rudo Que no lloré En el funeral de Mary Dora, dora, dora La violadora Soy tan maduro Que grité como niña Cuando vi el trailer de los Power Rangers